¡Puta! A las tres de la mañana ya ando en Camel Solo cuando voy ciego admito mis errores Chaban 5 de Jagermeister Pero paso bien cuando veo doble En la palma 04 estilo Sanke Pintamos en paredes, no sobre el móvil Si la cosa pinta fea, running, running He perdido la memoria como morí 2019 fue un año difícil Conocí al cuarto jinete del apocalipsis La muerte llamaba a mi puerta Después de escucharme me rogaba irse El CDS y los niños del oriente Conocelos y planteate si Dios existe Si no lo sufres pa' qué finges Splitting Wars es mi forma de evadirme Yo no tengo fans, tengo Juli No entendéis las referencias No entendéis las diferencias Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza Perdonadme por que os lleven la contraria Yo soy la reencarnación de todo lo que odia Espero que allá arriba cuiden bien a la mía mamá Porque si no un par de iglesias van a acabar en llamas He soportado siete años de vacas flacas Mi mente está al borde de gritar basta Al restacao, al monto de su jaula El día que lo haga que nadie se espalte Estoy a un paso de perder el norte Es que si pas cuatro, cambien y corte Tápate la herida, no vaya a ser que otro la vea Y pueda manipularte por saber del pie que cojeas No salgo de fiesta y si lo hago soy de cerveza y brea No de bailar tuer con tres feas ¿Qué te esperas? No quería nada de dinero a ti metida en mi fortaleza Lo primero, por mi primera guerra mental perdí a mi compañero Ahora solo espero que se agrande el agujero Lo que vivo no es un presente, es un futuro que personalmente me da miedo Porque la muerte se acerca en silencio Porque el día en el que confiaste también me dijiste adiós Joder, qué triste No sé cuándo todo lo mandé al traste Ni siquiera cuándo me encontraste Tirado en el banco, pasando frío Cayendo al vacío Como de costumbre, aguantando el equilibrio en un alambre Si yo a ti te quiero, pero yo ya me hice un hombre Y de tantas puñaladas no me queda sangre Y lo único que hiciste es llenarme de incertidumbres Cuando sepas que mis letras van por ti Yo ya estaré ahogándome en Londres Mi fitter jean de trago con dos cojones Digo que me voy y nadie se interpone Bombayas, me lo dicen los jujas mientras prenden hash Buscando la manera de conseguir cash El dinero es lo que compre a todo lo material Tu amor fue como un fuego artificial Un petardo como yo fumando ilegal Llegar a casa y sentirme mal Meterme en mi jaula de cristal En el que todo el mundo critica sin saber na Y siendo la sarna de la sociedad Una imagen dice más que mil palabras Pero mil palabras hace más que tu posto en Instagram En el que te denigras como un objeto sexual Y después lo que hace daño será el rap Yo que he estado visitando un año entero el hospital Viendo como jefe eterna su estado vital De salir de buenas a quererme suicidar Ya no aguanto por gente que me ha enseñado Que confíe en la humanidad que tengo a mi lado Si por ti un duro nunca apostaron Mejor callarles la boca y hacerte al mando Tres, dos, uno Se lo lleva Conman Ruido para Piro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!